Una gran persona, un gran tipo, un creativo maravilloso, uno de los mejores autores que pasaron por la historia del espectáculo argentino y bueno, un amigo fundamentalmente. El humor de él era naífera para toda la familia, siempre fue igual, así que él conservó una línea desde que vino de Córdoba para acá y la llevó hasta último momento, así que él no cambió nunca, no tuvo que cambiar por si un programa tenía más o menos aceptación, así que siempre tuvo una línea de conducta y bueno, es lo que se recuerda de él y se le respeta, fundamentalmente un gran creativo, un gran creativo, no paraba de desarrollar ideas y cada una de las ideas era mejor que la otra.